Bueno, los chicos arrancaron el día martes, el citado estábamos a las 8 de la mañana, pero el temario se entregó alrededor de las 11, así que esa fue la primera jornada. Salieron alrededor de las 6 de la tarde, bastante cansados porque son muy exigentes los temarios, las grillas, pero bueno, muy contentos con algunas inquietudes. Y el día martes, no, perdón, eso fue el martes, el día miércoles arrancaron ya más temprano, alrededor de las 9 de la mañana y de nuevo cortaron a las 6 de la tarde. Se les entregaron estos temarios donde figuran los puntos que ellos deben cumplimentar y que tienen que entregar al final de cada uno de los días, ¿no? ¿De qué se tratan estos temarios? Te comentaron los chicos qué fue lo que tenían que hacer. Sí, la integradora 1, que serían los chicos de 5º y 6º, tenían que cumplimentar un proyecto de vivienda unifamiliar que incluyera un taller para uno de los integrantes de la familia que tenía como hobby realizar trabajos de carpintería. Así que bueno, bastante bueno el proyecto. Ellos nos contaron el día martes a la noche, entre charla y la cena, todo. Nos pudieron contar lo que habían desarrollado. Así que bastante bien resuelto el proyecto. Y los chicos de integradora 2, ellos tenían un temario ya más importante, donde tenían que vincular vivienda con incluir cochera, con el tema de cochera, locales comerciales y un quincho para el uso de esos 4 duplex, digamos. También muy bien desarrollado. Era un desafío porque era un terreno como en L, donde incluía una ochava, así que es un poquito más complicado, pero también súper conformes con lo que nos contaron de lo que habían hecho de desarrollo. Perfecto. Y el día martes también los temarios continuaban, el día miércoles continuaban con lo que era el día martes o tenían que presentar otra cosa totalmente diferente. No, ellos tienen una continuidad, le dan continuidad. La idea es que la primera jornada lleven adelante lo que es la parte de proyecto. Por supuesto que no se llega a terminar porque imagínense lo que a un arquitecto le demora diseñar un proyecto para una vivienda, ellos tienen que resolverlo en muy poquitas horas. Así que lo que sí, el día miércoles se les agrega contenido que tienen que desarrollar, entonces, bueno, cumplimentan proyecto el miércoles y anexan toda la parte que suele ser la parte teórica o de resolución de cálculos estructurales, etc. Bueno, y por ahí el lunes, que es lo que no te conté, hicimos, como era nuestro día libre, los chicos pudieron hacer un city tour por la ciudad de Buenos Aires, bastante completo, que la pasamos muy bien también, así que arrancamos distendidos. ¿Los resultados, cuándo los tienen? Bueno, consultábamos ayer a la gente del INET, que es la entidad que organiza estas olimpiadas de construcciones y ellos nos decían que no es factible dar una fecha fija, formal, pero calculan que alrededor de fin de mes ya tendríamos novedades, digamos.